el cual tiene como misión auxiliar a la población civil en casos y zonas de emergencia o desastre actuando por sí o conjuntamente con autoridades federales, estatales y municipales a fin de evitar o minimizar el efecto de los agentes destructivos que se presentan en contra de la población civil. El plan marina cuenta con tres fases, prevención, auxilio y recuperación. En la fase de prevención se actualizan los planes de auxilio a la población, se obtienen datos meteorológicos y se capacita al personal naval para dar respuesta inmediata ante cualquier situación de emergencia o desastre. En la fase de auxilio se toman acciones destinadas a salvaguardar la vida de las personas, sus bienes, la planta productiva, presentar los servicios públicos y el medio ambiente. Es decir, las actividades de la institución se dirigen a auxiliar a la población civil afectada por un fenómeno meteorológico. En la fase de recuperación los esfuerzos están dirigidos a que la población afectada vuelva a la normalidad. Para ello se trabaja en conjunto con los gobiernos estatales y municipales. Es así como la Secretaría de Marina Armada de México, a través de la Sexta Región Naval, enfoca sus recursos humanos y materiales para la salvaguarda de la vida humana, atendiendo las necesidades vitales de nuestro pueblo cuando más lo necesita, con honor, deber, lealtad y patriotismo. A continuación, se invita al comandante de la Sexta Región Naval para que en compañía de los almirantes y de nuestros amigos de los medios de comunicación efectúen un recorrido por los diferentes grupos de la unidad de apoyo móvil para que reciban una... Sigamos caminando, por favor. ¿Cuántos alumnos participarán? Participan tres almirantes, diez capitanes oficiales y 300 efectivos de clases y marinería. Una vez que se detecte la emergencia, ¿cuánto tiempo es el tiempo de respuesta? Aproximadamente en lo que se reúne la gente, más o menos unos días a 15 minutos. Cuidado, cuidado, cuidado. Lo que es camiones, emergencias, ambulancias y el dispositivo de los 300 efectivos que tenemos como clases y marinería. ¿Y unidades? ¿Cuántos alumnos cuentan? ¿Unidades terrestres, acuáticas? Bueno, las unidades tres, contamos todavía con virtuales, contamos con los 300 efectivos de clases y marinería y también tenemos dos defenders y también las unidades de el sal, que se refiere a la escala. ¿Sí? Buenas tardes, buenos días. Soy el Teniente Rojas, voy a explicar la segunda fase, que es la fase de auxilio. La fase de auxilio inicia cuando se despliegan las unidades de apoyo móvil y se termina cuando los mandos navales tienen la plena certeza de que no existen personas en peligro, heridas o aisladas. Esta fase se distribuye en seis grupos, se despliegan seis grupos. El primer grupo es el grupo de evaluación de daños. El grupo de evaluación de daños efectúa recorridos físicos para registrar los daños efectuados por el huracán, pérdida de vidas en caso de que hayan ocurrido y los bienes que hayan sido dañados por el paso de algún fenómeno. El segundo grupo es el grupo de vigilancia y seguridad que con apoyo de autoridades del estado de Colima brindan la seguridad a las personas y a sus propiedades en las zonas de evacuación, en las zonas comerciales para evitar el acto de pillaje. Y por último también contamos con grupos de búsqueda y rescate que pueden ser marítimos, aéreos y terrestres. A continuación el grupo de búsqueda y rescate efectuará un simulacro de cruce de río para el rescate de personas. Aquí como a continuación verán, se está realizando un ejercicio de cruce de río en el cual se realizó un puente improvisado de dos hilos. Estos puentes se pueden realizar de acuerdo a la situación en la que se presente de uno, dos y hasta tres hilos. A continuación el elemento de infantería marina está realizando un cruce con el paso de trabajar con el puente de un hilo. Además, como podrán ver, este es un puente de dos hilos y como anteriormente el punto de otro de un río, el primer elemento cruzará, se subirá y lo apoyarán al elemento civil para que se haga firme, se haga seguro a la línea. El elemento guía, el elemento que lo va a apoyar en el cruce, le indicará los pasos que va realizando con cada, como se va sustentando la situación. Como verán, lo está apoyando para alquilar el candado a la línea y de esta manera el elemento de infantería de marina lo guiará, mientras el civil únicamente lo apoya para seguir el camino. Aquí se va a implementar una vez que se activa la fase de prevención hasta que concluye la fase de recuperación. Aquí se encuentra el grupo de sanidad, el cual proporciona atención médica a la población inmediata y el cual maneja estándares de control sanitario para evitar epidemias. De alimento y ayuda a la población, el cual se encarga de recibir, distribuir los alimentos, ropa y material a los centros de acopio y áreas afectadas. La vía aérea tiene una capacidad para producir mil raciones por día. Es agua potable, tiene una bomba para potabilizar la bomba para ser distribuida al personal. Asimismo, cuenta en la parte frontal con un tanque estacionario de 200 litros. Y se encuentra en esta parte, cuenta además con utensilios para darle a comer al personal, que son platos, sartenes, cubiertos y vasos.